Yo siempre he dicho que el ser humano debe trabajar hasta que se muere. Eso es muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Tienes que bajar la intensidad. Fíjate, la intensidad. Hay un libro que se llama Edad Orada, Vive la Plenitud. Y puse como ejemplo al doctor Michael Lebecky, que fue el que inventó la bombita para posiciones con zona abierta. Fue mentor del doctor Guillermo Torre. Y a los 98 años todavía iba él al metodista para que sus alumnos estaban operando con zona abierta. Y él estaba, ya no, pues por su pulso ya no era fácil, pero él me dice Memo que le decía, aguas con esto, aguas con otro. Pero lo que más le gustaba, ya que operaban al paciente, lo tenían en recuperación, en intermedios, le gustaba ir al día siguiente a hablar con los pacientes. Oye, estuve en tu operación. Y dice, para ellos sale muy bien el doctor Michael Lebecky, que van a visitarlos. Me da mucho gusto, vas muy bien. Dice, a los 98 años. Y le preguntaron a la esposa, oye, el doctor Michael Lebecky, ¿cómo es posible que siga yendo a operar y vaya al hospital? Es que, y dice, no, es que dice que él no se va a poder morir porque la gente lo necesita. Pero fíjate, qué interesante en la vida es el tener claro, sabes que yo tengo que estar siempre viendo cómo le soy útil a los demás. Yo digo que la gente que empieza la depresión, a veces acelera su muerte, es cuando la gente sentimos que nos han excluido y nosotros mismos nos autoderrotamos. Siempre hay que buscar cómo seguir haciendo lo que nos apasiona. Repito, ayudar a la sociedad civil, tu profesión. Oye, a lo mejor ya no voy a estar en siete empresas, te conozco que no voy a estar en dos. Pues sigue allí. A lo mejor ya no voy a dar cinco clases, sigue como yo te sigo dando una. Hay que bajar la intensidad, pero hay que seguir haciendo lo que nos apasiona. La vida profesional. Descansar, igual que la familia, y también descansar allí con tu familia. O sea, el tema principal que yo creo que muchos seres humanos, a veces digo que se mueren a los 60, los enterramos a los 80, porque se excluyen solos. Y no hay que ser parte estadística. Hay que morir viviendo. Pues exactamente. No vivir muriendo. Hay gente que vive muriendo, pues no. Sí, pues te acabas tú solo. Así es. Pero es muy importante, volvemos al origen de la plática, que a todos Dios nos regaló la vida para crear valor. Y cuando tú tienes consciente eso, y haces lo que te gusta, y crees lo que te gusta, y lo sigues haciendo hasta que te mueres, repito, nomás bajan la intensidad, vas a ser muy feliz. Y qué padre llegar al final. Yo siempre digo que el que tiene miedo a la muerte es el egoísta, el que nunca pensó en los demás. Ese señor no quiere morir, o esa señora, porque todo giró en torno a ellos. Se les ha acabado todo con la muerte. En cambio, oye, te vas, oye, pues qué me voy, pero qué padre que no fue alguien totalmente cero a la izquierda. Alguien que de veras generó un legado, generó huella al servicio de los demás.